Decime que viste en el cartel Cuál es el bien que pega en la sien Hola Surf and Rock, mi nombre es Ricky Roich Estamos en Parque Costanera en Buenos Aires Haciendo unas pasadas en este parque nuevo Chocando autos de a pie en la ciudad Mis comienzos en el BMX Freestyle Empezaron en el barrio de Villurquiza A donde yo vivía, saltando pozos Con una bicicleta que obviamente no era la adecuada Era una bicicleta de paseo adaptada Y bueno, de ahí fue conocer otros barrios Andaba con la gente de Belgrano, de Núñez, de ATC Que era la Meca, el BMX Freestyle ahí en Buenos Aires Y de ahí, bueno, pasar a conocer Chile, Brasil Las competencias latinas A donde se andaba mucho en bike Hasta bueno, llegar a las internacionales de Europa y Estados Unidos Bueno, como comencé con Fox Head Hace muy poco la marca Fox Head vino a la Argentina Fui convocado para formar el team acá de Argentina Y está formado por varios riders de diferentes provincias y lugares Es un honor ya que Fox es una marca super antigua Siempre de chico vi el zorro en todas las competencias Y los logos y los stickers Así que muy contento del apoyo Y con muchas ganas de producir muchas cosas que son necesarias en nuestro país En este año tengo planeado organizar eventos Y comenzar con un ranking nacional Porque hay tan buen nivel y repartido en toda la Argentina Que hay que lograr una producción con presupuesto Traer a todos los riders de todas las provincias Y mostrarlos, ¿no? La música la escucho Soy un bicho raro Como estudié en el Sadem En el Sindicato Argentino de Música Y toqué saxo, guitarra Me encanta el tango, la música clásica Y obviamente me gusta el rock Estuve en mi época heavy, toqué heavy metal, rock Así que te puedo nombrar diversas bandas y marearte Pero en la escena local me gusta Ararat Por ejemplo No sé, soy un viejo, me encanta Sumo También escucho los redondos No sé, hay gente que se debe ofender por eso Y hay gente que hincha por diferentes tribus urbanas Pero la música en mi aspecto es tan amplia Que no te podría decir muchas bandas más Bueno, quiero agradecer a mis sponsors A Bosch Herramientas, Fosthead y Antiojos Rift Y obviamente a Surf and Rock por venir a cubrir el deporte Y bueno, nos vemos la próxima